Es una fría mañana, la última del año 2020, en la que nos disponemos a recechar un trofeo de macho montés. Ya desde primera hora de la mañana empezamos a divisar los grupos que tenemos controlados y todos aquellos machos que no van a ser objeto de esta cacería. Pues tenemos un macho localizado de una especial envergadura que supone mucho más que un reto para nosotros y queremos darle caza. Los animales están muy activos y el celo está en pleno apogeo. No tardamos en localizar el grupo en el que supuestamente estará nuestro macho y efectivamente podemos localizarle escondido entre la vegetación. Una vez ya apostados a 280 metros de nuestro objetivo, solo quedará esperar a que se exponga unos segundos para poder efectuar el lance. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.